¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Sin Explicación de Virlán García. Espero este video les guste, así que vamos a comenzar. Bueno, pues yo sinceramente me lo estoy pidiendo mucho, mucho, bastante música de Virlán García. Y cuando yo lo estoy cumpliendo, yo se lo reitero, yo saco la música que me piden. Yo no saco lo que me puede sacar a mí, sinceramente. Yo saco lo que me piden. ¿Por qué? Porque pues al fin de todo, ustedes van a ver los videos. No, yo nada más lo grabo y pues lo subo y yo no veo los videos. Ustedes los ven, piden lo que les gusta que suba y bueno, aquí les traigo la música de él. Si me dicen, saca música de Abraham Vázquez, saca música de él, saca música de él, saca música de él, yo la saco. Ok, pues ningún problema. Nada más digan de quién quiere que saque canciones y con gusto las puedo sacar. Obviamente pues voy a sacar de quien haya mayoría. Por ejemplo, de Virlán hay bastante mayoría. Habrá quien diga ahí que esta canción es un poco ya vieja, hace dos años, tres años. Pero bueno, es lo que me piden y es lo que yo les saco. ¿Por qué? Porque pues me piden mucho él y bueno, aquí se los traigo, ¿no? Para esta vez acá son los copos como tonos, tonos de fa. Un la menor. Un sol menor. Un re menor. Un la sostenido. Ok, y el tono del do. Son los tonos ocupados para tocar esta canción. Estoy viendo como que para allá porque estoy subiendo la canción de dos veces de Cristian Nodal con este, los plebes del rancho. Estoy grabando el video hoy pues el día jueves, ¿no? Estoy poniendo el día viernes. Hasta ahorita, estoy poniendo, no pasa nada, ¿no? Ok, hasta ese video se va a poner el día viernes. Y bueno, estoy grabando ahorita en jueves y estoy subiendo la canción de dos veces, ¿no? De Cristian Nodal con los plebes del rancho. Acerco mi cámara, le enseño lo que sería cada posición de tono. Si eres más avanzado, puedes levantar el tiempo que te pongo aquí en pantalla. Para que no tengas que ver cada posición de tono, ¿no? Acerco mi cámara. Y muy bien, comenzamos aquí primeramente con el tono del fa. Posición, ahí te va. Índice, primer traste, segunda y primera cuerda. Luego el medio acá en el segundo en la tercera cuerda. Anudar acá en el tercer traste en la cuarta cuerda. Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera fa. Pasamos a la menor. Posición, índice, quinto, traste, tercera, segunda y primera cuerda. Y luego con el anudar acá en el séptimo en la cuarta cuerda. Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. La menor. Pasamos al sol menor. Posición, ahí te va. Índice, tercer, tre, tercera, segunda y primera cuerda. Y luego con el anudar acá en el quinto traste en la cuarta cuerda. Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. Sol menor. Pasamos al re menor, esto de acá. Posición, índice, quinto, traste, segunda y primera cuerda. Desde la quinta cuerda hasta la primera. Luego el medio acá en el sexto en la segunda cuerda. Anudar acá en el séptimo, cuarta cuerda. Y con el meñique acá en el séptimo. En la tercera cuerda. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la primera. Re menor. Pasamos al tono del lado sostenido. Esto de acá, posición, índice, primer traste. Perdón. Índice acá en el primer traste. En la quinta cuerda. En el segundo traste no ponemos nada. Y ponemos el meñique acá en el tercer traste, tercera, segunda y primera cuerda. Y tocamos la quinta cuerda. La cuarta la omitimos y tocamos tercera, segunda y primera cuerda. Así. Y ahí tenemos pues el tono del A sostenido. Nos falta un tono más, el cual será el tono del Do. Este de aquí, posición, ahí te va. Índice, primer traste en la segunda cuerda. Luego con el medio acá en el segundo traste en la cuarta cuerda. Con el A anular acá en el tercer traste en la quinta cuerda. Y tocamos aquí el tono del Do mayor. Desde la quinta cuerda hasta la primera. Ok. Y ahí tenemos ya lo que sería pues el tono del Do mayor. Ahí tenemos ya cada posición de tono. Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios. Con gusto puedo responder su duda. Pasamos al rasgo de la canción en Fa. Ahí te va casi. Ok. Y en Fa puedes cuarta abajo levantar quinta abajo, cuarta abajo, quinta abajo. En La menor, cuarta abajo levantar quinta abajo. Cuarta abajo, cuarta abajo, quinta abajo. En Sol menor lo mismo. Cuarta abajo, quinta abajo, cuarta abajo, quinta abajo. En Re menor, quinta abajo. Levantas índice y sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo. En La ostenido, quinta abajo. Levantas el índice y sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo. Y en el tono del Do, podemos hacer quinta abajo. Levantar quinta abajo, sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo, quinta abajo, sexta abajo. Ahí tenemos lo que sería el rasgueo para esta canción. Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios. Alejo mi cámara y vamos a pasar a lo que serían los versos de esta canción Alejo mi cámara Y muy bien, bueno aquí tengo mi cámara alejada Vamos a, vamos a, aquí pues a comenzar con lo que serían los versos de esta canción La canción es sencilla de tocar, no está, este, complicada Comienzan un Fa Luego un La menor Luego Sol menor y un Re menor Así comienza la canción, luego de aquí vamos a cambiar de secuencia Y luego vamos a cambiar a otra secuencia Ok, pues me tengo que tocar Fa Luego La menor, el Sol menor y el Re menor Nada más una vez la secuencia esta, ¿no? Comienza en el tono del Fa y comienza así Fa La menor Ok, esto es un espejismo Sol menor, ¿ok? Sol menor Y Re menor Ok, hasta ahorita vamos, este, bien Como pudiste ver ahí comenzamos ya con la primera parte de la canción Aquí nos encontramos con un ligero cambio Pero puedo otra vez tocar en Fa Otra vez Fa La menor Ok, espejismo Sol menor que mi corazón Sol menor Y Re menor Y Re menor Ok, luego de aquí pasamos a un este ligero cambio Y el ligero cambio es La ha obtenido Fa Luego Sol menor y Do mayor La secuencia esta nueva la vamos a tocar dos veces seguidas Ahí te va La ha obtenido Fa Ok, sin explicación Fa Luego de aquí el Sol menor Sol menor Y Do mayor Ok, ahí tenemos esta primera vuelta Como te lo dije, pues son dos otra vez igual La sostenida Fa Que te da mayor Sol menor Sube menor Y Do mayor Y ya de aquí nos encontramos con otro cambio El otro cambio será tocar Fa Ok, luego de aquí La menor Luego de aquí Sol menor Y Do Y otra vez dos veces Y otra vez dos veces Queda así Fa La menor Sol menor Y Do mayor Ahí es la primera parte Queda otra vez en Fa Fa La menor Ok La menor Luego de aquí Sol menor Sol menor Sol menor Y Do mayor Dolor Y aquí otra vez un Fa Lo mismo Fa La menor Sol menor Sol menor Y luego el tono del Do Do mayor Y acabas en Fa mayor Y ahí tienes pues Y ahí tienes pues toda la canción completa ¿No? La cosa sencilla de tocar No está complicado Te da un tipo como que medio resumen por ahí Entonces empezamos en un Fa Fa La menor Luego de aquí el Sol menor Sol menor Sol menor Y luego el Re menor Luego de aquí pasamos a un La sostenido La sostenido Fa Sol menor Y Do mayor Y la secuencia esta pues fueron dos veces O sea otra vez La sostenido Fa Sol menor Y Do mayor Ya luego de aquí nos encontramos pues con otro ligero cambio El cual fue tocar Fa Sol La menor Y luego Sol menor Sol menor Y Do mayor Y otra vez fueron dos veces seguidas ¿No? Ahí tienes pues toda esta canción esta completa Espero pues este video les haya gustado Les haya sido útil y pues que me hayan entendido muy bien Lo cual es algo bien importante ¿No? Esta canción en que todo no acaba Estoy apagando aquí en la La computadora Por si me ven aquí como que medio distraído ¿No? Que se apaga Y bueno este sería pues toda la canción acá en tono de Fa Y ahí tienen pues toda la Canción completa ¿No? Yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Espero si les haya gustado Les haya sido útil Y que me hayan entendido muy bien Yo me despido y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Muchos saludos Y gracias por ver este de esta instancia Me pueden ayudar compartiendo el canal Por si me quieren apoyar por ahí Me pueden ayudar compartiéndolo en grupos No sé Hay muchas maneras de ayudar Y bueno pues yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos Y gracias